Hoy, martes 26 de julio, le presentamos las informaciones más destacadas a esta hora del día. Nacionales. La producción de carne de pollo en Honduras crecerá este año en 20 millones de libras, según directivo de la Federación de Avicultores de Honduras, FENAVÍ. Los hondureños deberían estar tranquilos porque habrá suficiente abastecimiento de carne de pollo y huevo, expresó Juan José Cruz, presidente de la institución avícola. Detención judicial dictó un juez de San Pedro Sula contra el Guardia de Seguridad José Hernández, quien es acusado de homicidio simple por la muerte de un miembro de la comunidad lésbico-gay, dijo este martes Elvis Guzmán, vocero del Ministerio Público. Internacionales. Una modelo colombiana fue declarada culpable y condenada a 15 años de prisión por tráfico de drogas por un tribunal chino, informó este martes un medio de comunicación oficial del país asiático. Juliana López Arrasola, de 23 años, fue detenida en julio del 2015 en posesión de 610 gramos de cocaína escondidos en una computadora portátil en el aeropuerto de Wangosú, según informó un diario local. Un cura fue degollado este martes en una pequeña iglesia del noroeste de Francia en un nuevo ataque reivindicado por el Grupo del Estado Islámico, que sume al país en el desconcierto y estupor solo 12 días después de la matanza de Niza. Los agresores fueron abatidos al salir de la iglesia por miembros de la Brigada de Búsqueda e Intervención, especialistas en secuestros que habían rodeado el templo. Deportes. El traspaso de Gonzalo Higuaín a la Juventus de Turín alteró la lista de los fichajes más caros de la historia del fútbol. El conjunto bianconero desembolsó 90 millones de euros para hacer efectiva la cláusula de rescisión del delantero argentino y fichar al futbolista procedente del Nápoles, que pasa a ocupar el tercer lugar en la relación de fichajes más caros de la historia. Permanezca informado a través del www.radioamerica.hn y mediante nuestras redes sociales Radio América HN en Facebook y en Twitter arroba Radio América HN. Para América Informando, Nicole Cruz. ¡Gracias!